Buenas noches mis queridos amigos, como me quedo pan de la receta que acabo de hacer que es la serpentina y el sandwichón, pues lo que quedo del pan voy a aprovechar para hacer un budín y yo decía bueno pues que no le voy a poner, pues plátano. Entonces agarre dos plátanos y es lo que les voy a decir, todos los ingredientes que le voy a poner para hacer este budín. Y a este pan que me quedo que son las migajas del pan, de todo lo que me soro de una barra, todas las orillas del pan para el sandwichón, le puse dos plátanos y ya lo machaque con una lata de leche carnésio. Ya que tenemos esto, entonces le vamos a agregar una taza de leche, la que ustedes acostumbren a usar, líquida, la que ustedes acostumbren y vamos a mezclar muy bien, le vamos a poner una cucharadita de estas cafeteras, así, no copeteadas sino así de canela molida, le vamos a echar una, dos, tres cucharaditas de vainilla, cinco huevos, media barrita de mantequilla, ya les he enseñado cual es la mantequilla que a mi me gusta, ustedes pueden utilizar la mantequilla que acostumbren. Vamos a mezclar muy bien los ingredientes y ahorita le vamos a poner stevia. Este tanto le vamos a echar de stevia porque la stevia endulza el doble, el triple del azúcar normal, entonces vamos a ponerlo esta cucharadita para que no nos vaya a quedar muy dulce. Y le vamos a agregar nuez, me quedaron nueces, las machaque un poco y se lo vamos a agregar. Vamos a mezclar muy bien y después ya vamos a hacer el caramelo como les he enseñado en otras ocasiones. Bueno, aquí en la flanera puse azúcar, la que ustedes acostumbren a utilizar, stevia, azúcar, azúcar es especial, la que ustedes usen, y le eché una cucharadita de mascabado para que le dé ese color cafecito. No tienen que echarle agua ni nada con el fuego, vean, solo se va derritiendo esto y ya los grumitos que queden, todo se va a derretir y se va a hacer el caramelo y con eso vamos a untar todo el fondo de la flanera o el molde que ustedes vayan a utilizar, pero vean como se va derritiendo con el fuego, todos los grumitos van desapareciendo y se va haciendo el caramelo. Ya cuando esté un poco más líquido ya vamos a untar alrededor de nuestro molde, vean ya, aquí ya, me faltan unos minutitos y ya quedó para que no se queme. Aquí ya está, y vamos a empezar a untar, como les he enseñado, con mucho cuidado, van girando y van untando con una cuchara alrededor todo el contorno y ya ahorita dejamos que se enfríe. Esto amigos no se licúa, es nada más machacado, ponen el pan, si les quedó pan dulce, pan de molde, pan del que ustedes utilicen, que les haya sobrado, las migajitas pueden, así lo machacan con la leche y ya le pueden poner lo que ustedes gusten, como les he puesto otra vez con pasitas, esta vez lleva plátano, pueden utilizar cualquier otra cosa que ustedes quieran y hay muchas maneras de hacer budín, hay de zanahoria y de coco, en fin, vamos a, ya que tenemos aquí el caramelo que ya enfrío, vamos a vaciarlo. Si nos queda, pues utilizamos otro moldecito, porque no lo vamos a llenar hasta el fondo, porque si no, cuando infle se va a rebosar. Ya lo tenemos acá, lo vamos a tapar y lo vamos a llevar a baño María durante una hora. Para los que no han usado la planera, se tapa de la siguiente forma, ponen la tapa, meten esto aquí, le dan vuelta esto y sumen acá y ya quedó. Ya quedó la planera, la van a meter a baño María durante una hora. Vean, y aquí ya en mi olla que tengo aquí tamalera, ya puse la planera, le puse agua, le puse la parrilla, que quede un poquito arriba de la parrilla el agua, que no quede ni a la mitad de la planera. Lo tapamos y una hora lo vamos a dejar cocer a fuego normal. Después que pase media hora, le bajamos un poquito y ya continuamos. Como me quedó lo que es la mezcla, pues le puse mantequilla, este molde y harina para que todo el fondo se vaya cubriendo. Lo que quede lo vamos a poner en un plato, lógicamente que eso ya no se va a usar, lo vamos a tirar, pero ya vamos a engrasar bien. Lo ponemos para que no se vaya a pegar, lo pudimos muy bien, que no quede nada. Ya puse a calentar el horno, esto lo vamos a hornear y ya vean, ya lo que quedó. Si ven que quieren un molde más chico, pues lo pueden dividir en dos o lo pueden usar así como lo voy a poner. A ver, me pongo de este lado para que vean. Lo ponemos acá y que queda la mitad porque después se infla un poquito. Ahí está. Y ya lo vamos a hornear una hora a 200 grados centígrados. Bueno, pues ya quedó aquí nuestro budín, el que fue horneado. Vamos a cortar un pedazo. Queda bonito, suave. Tiene nueces, es de plátano. Y aquí ya tenemos, cortamos otro pedazo. Miren qué bonito queda. Nuestro budín. Y este es el de baño María. Vamos a cortarlo. Vamos a agarrar un pedacito de acá. Igual está bien. Todavía está un poco calientito. Pero ya vamos a sacarlo para que vean cómo quedó. Este es nuestro budín. De plátano. Está calientito todavía. Hay que meterlo al refrigerador para que quede ya más, más, más durito. Pero ya aquí está. Y aquí está el horneado. Pueden acompañarlo. Este le pueden poner cajeta. Le pueden poner miel. Le pueden poner maple. Lo que a ustedes les guste. O así, simplemente. Y encima les polvoreo un poquito de canela molida. Y ya tenemos un rico poste. Bueno, pues espero que les haya gustado este budín de plátano. Recuerden que hay que aprovechar lo que siempre nos queda. Y esto fue el pan donde hicimos el sandichón y la serpentina de atún. Entonces, recuerden amigos que siempre hay que, ahorita la situación no está para derrochar y hay que cuidar siempre nuestro dinero. Entonces, son cosas que podemos hacer en la casa, que son más económicas, menos químicos y en verdad que es muy rico. Bueno, pues les deseo una muy bonita noche y que mañana tengan un muy bello despertar. Les envío un gran abrazo y un beso.